Yo siempre voy bien preparado para mis peleas, no acostumbro a dar la excusa sobre las derrotas. Di el todo por el todo y lo vieron, dejé mi corazón en el cuadrilátero y eso es lo que cuenta. Y te puedo decir que el 98% de los comentarios de los boricuas son positivos y apoyándome. Pitufo, en un momento dado todos sabíamos, obviamente tú que estabas en el ring, que había que noquear para ganar. Y presionaste y en un momento dado alcanzaste a Navarrete. Él se vio en un momento dado agotado, sintiendo la presión de tu parte. ¿Cómo fue ese proceso de decir, mira, me tengo que rifar, tengo que darlo todo aquí para tratar de sacar esta victoria? Mira, yo y mi equipo de trabajo hicimos un plan de tres planes, plan A, plan B y plan C. El plan primero, yo iba ganando los primeros tres asaltos, en el cuarto asalto retrocediendo llega la mano. Bueno, antes de ese cuarto asalto habían llegado dos manos anteriormente que las sentí y hablé con la esquina y se lo dije. Porque el tipo pegaba con las dos manos, o sea, pegaba. Y me dijeron, vamos a cambiar el plan B, porque el plan B era estar cuerpo a cuerpo con él. Y obviamente, yendo al cuerpo, ibas a coger una o dos manos. O sea, había que prestarse a coger una mano para poder dar tres. Entonces, íbamos bien ejecutando todo el plan de pelea, pero como te digo, la pegada de Navarrete fue clave esa noche. Fueron golpes que, porque no es una velocidad que tú te puedes adaptar, es súper lento. Entonces, normalmente, cuando tú coges un golpe, estás esperando el otro. Solo te da un golpe y a los dos segundos te tira otro de la nada. Entonces, nada, ninguna excusa. Creo que me adapté bastante bien al combate. Los asaltos que él no me derribó, se los gané. El punto que me quitaron fue innecesario. Pero, como mismo digo, no me sostengo sobre eso.